Receta rápida de mole a la saca. Para hacer esta receta muy rápido aquí están los ingredientes, un botecito de mole dentro del vasito padrino, puré de tomate, sal, pimienta, hojas de laurel, ajo, cebolla, consomé de pollo, y un bocito entero, es un mole muy de mi mamá, me levanté recordando mucho a mi mamá y dije quiero hacer una receta que ella hacía, pero no una receta complicada. Mi mamá tenía muchas formas de hacer sus cosas. Cabe mencionar que una de las comidas favoritas de mi esposa, de Mercy, que ya conocen, es el mole, entonces le encantaba con mi mamá observando. Y por eso esta receta es tan especial. Vamos para acá, pochito, obviamente ya troceado, pechuga, piernitas, ala. Le voy a poner una cebolla, le voy a poner ajos, le voy a tirar unas hojitas de laurel, su pimienta, suficiente, y le voy a poner su sal. Le pegas una revolvida a todo esto, y listo Calixto. Que esta es una receta muy especial para mí, en primera porque me muestra la practicidad de cómo cocina una mamá. Nuestras mamás tenían el trabajo más duro siendo amas de casa, porque además de que tenían que limpiar, tenían que estar pendientes de nosotros, ellas tenían que cocinar, cocinaban. Y el hecho de cocinar lleva tiempo, pero ellas podían hacer, yo me acuerdo que mi mamá podía hacer cuatro, cuatro, o sea, era uno que cocinaba, lavaba ropa, planchaba, o sea, eran impresionantes. Nuestras mamás eran impresionantes, ¿no? Entonces, esa es la primera lección. Y la segunda, como algo que al parecer es sencillo, mezclando ingredientes con un buen sazón, y con un gran, gran compromiso de servirle a tu familia, haces cosas maravillosas. Vamos a lavar este arrocito. Yo sé que van a salir los oropesas, decir que no así se hace, que esa no es la receta original, que un mole lleva nueve ingredientes, es cierto. Y también es cierto, he ido, he tenido la oportunidad de ir a Oaxaca, de ir a otros lados, incluso a restaurantes muy buenos aquí en Mérida, a comer mole. Pero el mejor mole es el que hacía mi mamá. ¿Y por qué? Pues, no lo sé. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo comí desde que era muy niño, y me encantaba el mole. Yo no soy fan del mole, pero el de mi mamá me encantaba. Entonces, pues por eso quería compartir esta receta. Cuando salga este video, posiblemente, sea dentro de los días luctuosos de mi mamá, un día como hoy, casi un año, ya no está con nosotros. Y, pues, qué mejor homenaje a mi mamá que poder cocinar algo que extraño que me haga. Pero, sé que está en un lugar mejor, sé que está feliz, sé que está muy contenta de ver lo que hemos logrado hasta ahora. Y sería muy contenta el saber que la gente no lo olvida, que la tiene más presente que nunca, y que todos los días está con nosotros, muy presente, la recordamos siempre. Y, pues, bueno, ¿no? Entonces, se acabó el chip y chip y vamos a ir cocinando, vamos a hacer un poco de arroz y seguimos con la receta. Ya van a hacer el pollito así, le vamos a reventar dos nores suizos, lo que se desata. Y esto le va a aportar un sabor a eso. El pollo ya está listo y ahora vamos a hacer el mole. Doña Gaby sacaba el mole así, tal cual. Directo y vivo para. Puré de tomate. Vas a agarrar esta chulada y se lo vas a poner al mole. ¿Qué es? No puede ser. Van a salir los grompes. Se lo vas a tirar. Ahí está. Vas a agarrar el caldo donde cocinaste el pollo y lo vas a licuar. El pollo ya está bien cocinadito. Ahí está. Lo único que vas a hacer es tirar. Ya se le tiró todo y esto no es aguado, eso tiene que ser espeso. Entonces, oye que le falta espesor, cálmate, por eso lo estamos cocinando todavía. Esto va a ir hirviendo, va a sacar todo el líquido y va a hacerse más espesito. ¿Qué mejor complemento de un mole que un arrocito colorado? Cebolla, ajo y el arrocito previamente lavado. Y ahora sí, vamos a la candela. Tenemos que ver que se dore bien, bien. Y ahora vez que está bien frito el arroz, le vamos a tirar su purecito respectivo. Le tiramos el caldazo del pollo, mira eso. Y, nene, así quedó este platillo recordando a Doña Doña. La verdad que me causa nostalgia y felicidad al mismo tiempo. La verdad, tal vez tuve un poquito de sudón, pero no sudón completo. Hagan esta receta y cuando extrañen a alguien que ya no está, cocinen lo que les gustaba. Lo que les gustaba, leí ya, aprendan la receta y háganlo, porque es la mejor forma de reír y disfrutar juntos. Este molito, mira. Está probado el sof.